Otros en el teatro, en el canto, pero Víctor García le ha ido bien en todo. Hace novelas, canta, tiene un éxito brutal. Y tenemos una entrevista con él, nos platica, pues, cómo es la historia de su paso por la academia. Víctor García se lanza como diputado, y es que al preguntarle sobre su estancia en la academia, tal parece que ensayó todo un discurso. Yo siempre me he preocupado por ser un digno representante de mi gente de México. Yo soy uno de los jóvenes que exhorta a los jóvenes a tomar oportunidades, ¿sí? Oportunidades hay muy pocas en la vida. He dicho también que deben ser jóvenes honestos, que sepan que no solamente exista la inquietud de querer ser famoso. Aquí de lo que se trata es de ser un artista que trascienda. ¿Pero qué significó para él ser tocado por la academia? La academia es la puerta no solamente a la oportunidad de la música, sino a muchas oportunidades, una gama extensa dentro de lo artístico. Mi vida cambió radicalmente, ¿sí? Yo sigo siendo el mismo, pero con más fortaleza, con más convicción de lo que estoy haciendo, este... con autoestima, ¿sabes? La oportunidad de la academia fue una gran puerta que, bueno, que sirvió también para ayudar a mi familia, ¿sí? Para ayudar a mi persona. Y recordó el día en que hizo su casting. Cuando yo audicioné en las eliminatorias estas, honestamente canté para mí. La verdad, no sabía qué canción cantar cuando estaba arriba del escenario, cuando me dijeron, canta. Canté la canción que más me gustaba en ese momento. La gente que venga al casting tiene que venir decidida a quedar y obviamente a empezar una nueva vida. Pues me encantaría que no fuera la última. Te digo que yo estoy a favor de este tipo de proyectos porque le dan oportunidad a esa gente joven que hay muchos talentos que lo necesitan, ¿no? Y nosotros, como mexicanos, necesitamos puntales, ¿no? Ya a esos muchachos les ha cambiado la vida. O sea, a 180 grados ya han demostrado su talento, ya han sobresalido. Sí, claro. Mantienen a sus familias, son personas chambeadoras, entregadas, comprometidas con la empresa. No, y les ha costado, o sea, les ha costado un esfuerzo brutal. Porque no me digas que Víctor o Raúl o Estrella, los que sean, o Jair, no trabajan sin parar. Y todavía andan montos locos, pero... Oye, en San Luis Potosí vimos al coqueto y pis...